Buenos días a todos. Soy Maricruz Azin, la directora de la biblioteca. Y bueno, para empezar, gracias por estar aquí. Además, una mañana tan soleada como es en San Sebastián. Y por supuesto, gracias a Telecu Tabacalera por invitarme a poder participar en estos encuentros que me parecen muy positivos y que yo creo que enriquecen a todos. No solo a vosotros, sino también a nosotras. Y concretamente, en este caso, a mí y a quien represento. Bueno, la Biblioteca para Jóvenes Cubiz es una biblioteca que apenas tiene un año. Inauguramos en julio del 2010. Es una biblioteca especializada en jóvenes. Es la primera biblioteca en este sentido que hay en España. Y no sé si sabéis el proyecto, pero es un proyecto de iniciativa de la Fundación Berstelman con apoyo y con una fuerte apuesta por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Caja de ahorros de la Inmaculada. A pesar de ser una iniciativa de la Fundación Berstelman que se dedicó un poco años atrás a hacer bibliotecas para jóvenes, porque tenía un concepto distinto de biblioteca y hay bibliotecas para jóvenes en varios puntos de Europa y a la vez estaba en una red de bibliotecas para jóvenes que había una en Helsinki, otra en Singapur, en Fénix, en Seattle. Las dos que hay en Alemania, las de Polonia. Y se finalizaba con la de España, concretamente con la de Zaragoza. Es un concepto, para que veáis un poco, es un concepto que es... La idea era que la gente joven, sobre todo, ya lo sabéis, todos los bibliotecarios, que los chavales a partir de los 12-13 años desaparecen de las bibliotecas y se reenganchan, pues hay veces que cuando están en la universidad o cuando ya se han establecido en su vida laboral, vuelven otra vez a la biblioteca o bien como adultos jóvenes que vuelven a leer o bien como padres que acompañan a sus hijos. Entonces, este concepto nuevo de biblioteca era hacer que esa gente que normalmente se nos escapa de las bibliotecas vuelvan otra vez a ella. Entonces, es un concepto un poco especial porque lo que se intenta transmitir y lo que intentamos desde COVID, que yo creo que es uno de los objetivos que hemos conseguido después de un año, es que vuelvan a la biblioteca y que la hagan suya y que sea un punto de encuentro. Por lo tanto, influye mucho tanto el edificio, el concepto de edificio, la decoración, el diseño, la organización del conocimiento, la organización de los fondos, los diferentes soportes... Y todo eso hace que sea otra cosa que no es la biblioteca. Otra cosa que nos ha favorecido mucho y que hemos conseguido es que vengan jóvenes. Ahora mismo, esta semana pasada, hemos hecho 5.000 socios de COVID y de ellos el 52% son de nuestros sueños objetivos, que es de 12 a 30 años. Diréis, jo, 30 años, cuando ya no se es tan joven con 30 años, pero os explico. Hemos querido bajar a 12 años por coger todo lo que es la educación secundaria y así trabajamos toda la secundaria en bloque. Y lo hemos cortado en 30 años porque las políticas, tanto del ayuntamiento como todas las políticas de jóvenes, yo creo que a nivel nacional, se cierran en los 30 años. Yo creo que aquí, yo creo que también. Pero tenemos muy claro que no es lo mismo el chaval de 14 años que el chaval de 20 que la persona de 25 o 30. Entonces, sí que hay una fragmentación de esas edades. Una de las cosas que también se ha puesto es por hacer marca. Realmente el nombre es Biblioteca para Jóvenes, Qubit, pero os puedo decir que casi todos los chavales acaban diciendo que quedamos en Qubit. Porque es verdad que casi todos los chavales evitan la palabra biblioteca porque eso de biblioteca es como un sitio donde hay que estar en silencio, un sitio aburrido. Entonces, al final se han quedado con Qubit y siempre dicen Qubit. Y una de las características, como os puedo decir, Arantxa y las que han estado en la biblioteca es, por ejemplo, eso de que haya silencio no existe. Tenemos siempre hilo musical, se puede hablar, se puede venir a hacer trabajos. No hay ningún puesto para estudiar, por lo tanto, siempre va a ser un punto de encuentro. Hay sillones, sofás, taburetes altos. Y eso ha condicionado también que la propia gente mayor, no digo que no sean aceptadas, porque una biblioteca al ser una biblioteca dentro de las redes es pública, por lo tanto puede entrar todo tipo de gente, pero sí que se han autoexcluido las personas mayores al ver que el entorno y todo el diseño y todo favorecía más un entorno más para chavales, más para jóvenes. Porque una de las ideas es que se vean como que están en su habitación, en su casa, en el bar de la esquina, en el rincón de la calle donde suelen estar un poco apoyados en el pollo, como se suele decir. Entonces, quiero que penséis que ese es el concepto con el que se inaugura la biblioteca, ese es el proyecto que estoy un poco liderando, es el proyecto que invito a todos a que vengáis a conocernos, ya que nos copiéis, puesto que una de las razones por las que se puso un poco la biblioteca en Zaragoza es porque Zaragoza, no sé si lo sabíais, pues no os lo digo, siempre ha sido una ciudad de pruebas a nivel nacional. Entonces, casi todas las cosas que hay por España se suelen probar en Zaragoza, porque por lo visto somos una ciudad de nivel medio, con población de nivel medio, con gustos de nivel medio, como los sitios donde se prueba todo. Entonces, una de las razones por las que la Fundación ha puesto por Zaragoza fue esa, la idea de que fuéramos un laboratorio y que luego se exportara. Entonces, hay cosas que no salen bien, hay cosas que no salen mal, y lo que se trata un poco es de poder explicarlos, por eso yo aprovecho en todos los sitios que me invitan y todos los que puedo ir para explicar nuestra experiencia, que sepáis lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, por el camino que vamos, y que por supuesto que aprovechéis los demás y que nos digáis, oye, a nosotros nos ha valido bien esto que hicisteis o esto que habéis hecho, pero creemos que nuestro entorno es de otra manera. Bueno, y después de esta introducción, más o menos para que me conozcáis y para que conozcáis, comienzo. Bueno, en Cubice empieza el juego, entre otras cosas, porque hubo una presentación en el que acabamos, en un redatón que estuvimos, acabamos con Game Over, que es como terminan los videojuegos. Bueno, pues aquí empezamos, ¿vale? Este es el edificio, realmente estamos dentro de una antigua azucarera, la azucarera de la Raval, una azucarera que se instala en Aragón, que es a finales del siglo XIX, y dentro de ese edificio es donde se decide hacer la biblioteca. Ahora mismo somos un equipamiento más municipal, junto con otros servicios, ¿vale? Os un poco os sitúo en el entorno. Bueno, esta es la entrada y se ha querido, lo que se ha querido conjugar es la parte vieja con la parte nueva, ¿vale? Como ya os decía, es la biblioteca para jóvenes Cubit, que casi todos la llaman Cubit, pero también, por otro lado, para los SMS y para todo, acabamos diciéndole también el BJC, pues algunas veces me oiréis decir el BJC. Ahí es donde tenéis todos los patrocinadores, la CAE, la Fundación, el Ayuntamiento de Zaragoza. Una de las cosas por las que se ha apostado siempre, de ahí que estemos con los videojuegos, es, puesto que nuestros fines, nuestros usuarios objetivos eran los jóvenes, apostar por las tecnologías. De ahí que la palabra Cubit, realmente Cubit, viene de dos palabras, de cubo, que es un cubo de cristal que ahora vais a ver, que dentro del edificio se hizo un cubo de cristal, lo hicieron los arquitectos alemanes de la Fundación Westermann, que lo que querían es recordar la funcionalidad del edificio, que es pensando en lo cúbico del cristal del azúcar, ¿vale? De ahí el cubo de cristal y BIP, por BIP, por las nuevas tecnologías, ¿no? Por los números binarios. Este es el cubo de cristal, que la lástima es que casi tampoco tenemos mucha perspectiva, pero es un cubo que tiene tres plantas y luego vamos a ver una torre, que es donde realmente están la mayoría de los materiales, ¿vale? Por eso se quiso apostar un poco por un diseño así muy innovador y muy novedoso, que también llama un poco la atención y donde se ven a gusto, ¿vale? La experiencia que os voy a contar es de eso, de apenas un año, año y medio. Esta es la primera planta. Y contaros que todo lo que es el edificio, como os he dicho, todo lo que es nuestra biblioteca, tiene alrededor de mil metros cuadrados, se está organizada a través de centros de interés. Los que bibliotecarios, que a lo mejor lleváis unos años como bibliotecarios, ya sabéis que los centros de interés, un poco copiando los centros de interés franceses, al principio empezaron a ser temporales. Bueno, pues nosotros lo hemos convertido en algo fijo, con lo cual nos hemos olvidado de la CDU. La seguimos poniendo en los tejuelos, porque claro, por eso de aquello de que, bueno, para que los puristas no nos digan, pero realmente le hemos dado una patada y hemos creado centros de interés. Y pensar que antes de abrir la biblioteca estuvimos trabajando, estuvimos un par de años a puerta cerrada, con lo cual nos permitió participar en eventos y en acciones de Zaragoza, que nos permitió hacer encuestas a la gente joven. Estuvimos hablando del cómic, en el redactor, en la feria del libro, en varios sitios, donde allí les preguntábamos, ¿cómo quieres que sea Qubit? Y entonces empecemos a ver un poco por dónde iban y qué es lo que querían. De ahí surgió el crear centros de interés. Concretamente, los videojuegos están en el centro de interés que llamamos juego. Es una única planta donde está todo relacionado con el juego. Juego pensando en juegos de rol, en cartas, en póker, en todo lo que penséis, en el parchís, en barajas, pensando que es un centro que puede ser ocio alternativo. Que en vez de irse a los centros comerciales a jugar las maquinetas, pues que vengan a la biblioteca. O sea, pensar que el fondo, el centro de interés va en esa onda. Todo nuestro interés, todo lo que es la biblioteca va pensando en los jóvenes. O sea, pueden venir gente adulta, pueden venir todo tipo de edades, pero siempre les decimos que si cogemos esto es porque creemos que es de interés para los jóvenes. Entonces, pensar que nuestro centro de interés es el juego y que dentro de los juegos está el videojuego. Desde el principio, como ha dicho Carlos, era impensable no contar con este fondo, puesto que era para jóvenes y son los que prácticamente los que más consumen. Bueno, ahora ya las familias, de ahí ahora os explicaré, pero son los que más consumen el videojuego. Tanto es así que, bueno, ahora nos están pidiendo incluso otra plataforma y que creo que ya se nos va un poco. Lo bueno de esto es que toda la biblioteca empieza desde cero y vais a decir, jo, es una ventaja y para los que ya lleváis tiempo cuesta y lo entiendo, pero bueno, yo creo que con un poco de esfuerzo y un poco pensando también en esa demanda que hay detrás. Vais a ver que todos nuestros muebles son de ruedas, con lo cual, y todos, en este caso, estos son los cajones del videojuego, están puestos. Uno de los fines también es hacer que se sientan identificados con lo mismo que ven en los centros comerciales. Eso tenerlo también muy en cuenta. Si la gente joven, si los chavales van a Corte Inglés, Lafna, Carrefour, lo que sea, y van viendo que los videojuegos que allí ven también los tienen las bibliotecas, para ellos no crea confusión y no deja de asimilarlo. Por lo tanto, no ven algo como despectivo la biblioteca, que penséis en esa mentalidad también un poco comercial, aunque no dejamos de ser una institución pública y más en estos tiempos de crisis. Por lo tanto, vais a ver que los videojuegos están de forma frontal e incluso os voy a contar que las plataformas que exigimos, la organización y la clasificación que hicimos, fue en colaboración también con un par de tiendas que había en Zaragoza, con las que me estuve reuniendo. Eso es otro tema muy importante. Os aconsejo que, bueno, no solamente en este centro de interés de juegos y videojuegos, sino en todos los centros de interés que tenemos, música, cine y todo, ha habido una estrecha colaboración con los agentes o las personas o las tiendas, todo, o la gente aficionada de Zaragoza, pues en el comi, en el cine, en la música. Y os puedo decir que es muy enriquecedor y que se hacen unos vínculos que ayudan mucho, que no lo despreciéis y que encima puede ser muy interesante. En este caso fue con las franquiciastas de GameStop, eso suena, ¿no?, las tiendas estas de GameStop y otra que hay de juegos, de videojuegos. Como os he contado, pues al tener el grupo objetivo de 12 a 30 años sí que queríamos abarcar. No son los mismos los chavales que están jugando ahora mismo de 12 a 16 años que los que están jugando con de 18 a 25 que de 25 a 30. De ahí que nuestra selección un poco se ha ido fragmentando, pero también por plataformas. Y sobre todo, ayer hablando con Carlos, estamos dándonos cuenta que una de las plataformas por las que se ha puesto es el PC. Y sí a nivel educativo, que veréis, vais a ver mañana, a nivel educativo sí que tiene mucho juego el PC, pero, por ejemplo, os puedo decir que desde el punto de vista de las bibliotecas es una plataforma que usan mucho a partir de 23, 24, 25 años, que salen pocos títulos al mercado y se presta para esa determinada edad. ¿Por qué? Porque también es verdad que a partir de 25, 30 años son los primeros jugones que hubo en España hace uno. O sea, cuando empezó el videojuego se empezó con el PC. Por lo tanto, los que siguen con el PC siguen siendo los de mayor edad. Porque, claro, como que ya lo de la Play o la Xbox te queda un poco atrás, ¿vale? Yo no soy jugona, la verdad es que lo siento, he intentado, pero a mí me pilló ya más vieja, ¿no? Entonces, que penséis que, por ejemplo, os ha marcado mucho. Entonces, intentamos meter videojuegos de PC, pero os puedo asegurar que no hay ni suficiente títulos y el préstamo, la verdad, es que es bastante menor. Por eso, porque nos pilla la franja de edad esta de más adultos, ¿vale? Hay también, ya sabéis que hay una cantidad de videojuegos que es para todos los públicos y que, por supuesto, ahora mismo lo que es la Wii, que ya sabéis todos, que es los videojuegos sociales, te estás dando cuenta que se lo llevan los padres con los chavales, con los críos, o se los llevan parejas, parejas de novios que dicen vamos a jugar este fin de semana, o el abuelo que va a jugar con el mismo niño, o el mismo crío de 13 años, o no tan crío, de 12 años, que se trae el abuelo para que saque ese videojuego que no puede sacar y así jugar los dos, ¿no? Eso que penséis que está ahí, ¿vale? Entonces, que este es precisamente el espacio y esto es un poco el aspecto que se encuentran nuestros usuarios cuando vienen a la biblioteca, ¿no? Un poco a poco os voy a ir contando un poco cómo lo clasificamos. Empiezo por algo muy importante, que es la adquisición, ¿vale? Voy a hacer un poco un seguimiento de todo el proceso. Hay dos fórmulas, a nosotros nos ha fallado una, es una lástima, espero que vosotros lo intentéis. Yo aposté, o sea, aposto desde la biblioteca, desde el patronato, porque yo aposto con el patronato de educación de bibliotecas, o sea, aposto con un modo que es de renting, ¿vale? Y lo que se hizo es sacar un concurso de servicios, un concurso sobre el videojuego a modo de servicio, en el que ofertábamos X dinero para tener X números de videojuegos, con la idea de, en esas cláusulas, establecíamos, por ejemplo, no me acuerdo, creo que eran, no sé, 500, 500 videojuegos al año, creo que eran 500, ya no me acuerdo muy bien, en el que esos 500, cada tres meses, nos tenían que ir renovando, no hacía falta que fueran novedades, renovando un porcentaje, creo, el 25% cada tres meses, y luego dos veces al año, creo que un 15% tenían que ser nuevos títulos. Bueno, yo creo que no nos funcionó, creo que es un sistema muy bueno, porque lo que tenéis que tener en cuenta es que el videojuego se descataloga con mucha facilidad, ¿vale? No solo se descataloga, sino que se, que como vamos a ver, muchos títulos se dejan de usar, porque se han pasado de moda, os digo, pues el Formula 1 o la MotoGP, pues del 2009, desde 2010, pues ahora lo que quieren es del 2012, ¿no? Entonces, eso te permite, todo este modelo de renting es porque en otros países se hace, ¿vale? Entonces yo intenté aplicarlo, y el problema que falló en Zaragoza, bueno, se me quedó desierto, para que sepáis el concurso, pero falló porque las grandes centros comerciales no les interesó porque es demasiado trabajo, creían que era demasiado trabajo, y luego las tiendas pequeñas que ya estaban un poco en este tema de la crisis, pues no, no les convenció, les parecía que les iba a fallar, después ya sabes que las administraciones ahora están pagando muy tarde, entonces se echaron un poco las dos tiendas estas un poco pequeñas, se echaron un poco para atrás, pero yo creo que es el mejor sistema, lo que favorece, si sale, claro, favorece que tengáis un fondo que se va renovando, pensar también que uno de los problemas que yo tengo y que vais a tener es que nunca voy a conseguir tener un fondo de miles, lo mismo que tengo de miles de libros o de miles de películas o de música, entiendo que es un fondo que económicamente es carísimo tener miles y que por esta misma razón de que se descataloga con facilidad cuesta, ¿vale? Y va a costar el tener muchos, por lo tanto yo casi prefiero apostar en que haya rotación de títulos, ¿vale? Y luego os diré también cómo funciona el préstamo y cómo funciona todo, ¿no? Entonces yo os propongo, os comento estas dos cosas, ¿no? Entonces se intentó hacer a modo de renting, en Zaragoza no salió. Pensar también que Zaragoza es una ciudad muy pequeña, que a lo mejor aquí pues sí que os puede funcionar, en Barcelona o en Madrid o en Salamanca, ¿no? Que a lo mejor sí que puede funcionar. Si está bien planteado y yo creo que salía, que económicamente salía bien, pero bueno, cuando no se presentó ninguna tienda pequeña es que a lo mejor no, se hicieron cuentas a nivel de trabajo o que pensaron que claro que la administración les iba a pagar tarde y que no les compensaba, que también puede ser, que es lo que está pasando ahora también en muchos proveedores que tenemos, que me imagino, bueno aquí creo que no tanto, pero que sepáis que por el resto de España sí. Entonces tuvimos que tirar, tuvimos que echar mano de la compra, como todo. Y ahora hemos llegado a un punto, bueno, se hizo compra, compra de novedades, se hizo una inversión muy importante porque ya sabéis que los videojuegos son bastante, o proporciona a un libro, proporciona a otras cosas y a un cómic tal, son caros o por lo menos se van más de precio. Entonces lo que se hizo es comprar, comprar todo un fondo, parece que se comenzó con 350 videojuegos, ¿vale? Se inauguró con 350, yo creo que es un fondo bastante, yo creo que bastante importante. Luego nos dimos cuenta de más cosas que os contaré. Y ahora en estos momentos nos hemos dado cuenta que estamos empezando a comprar con fondos en sitios de segunda mano y de títulos que tienen nuevos, o sea, títulos de este año y del año pasado. Y están en muy buenas condiciones, nos salen a la mitad de precio y siguen funcionando igual. Tenéis que tener en cuenta que una vez que se compra un videojuegos como los coches, al día siguiente ya vale la mitad, ya segunda mano, ¿vale? Entonces, si es una opción que os propongo que nosotros estamos empezando a utilizar en momentos de que presupuesto tenemos, estamos teniendo cada vez menos, estamos apostando. Entiendo que algunas novedades concretas que vamos a tener ahora pues en navidades, que ya sabéis que el boom también de lanzamiento de videojuegos son novedades, pues algún título seguro que compramos nuevo y seguro que es novedad como nuevo, pero cada vez van a ser los menos. Esa es la nueva política que vamos a arrastrar, ¿vale? Y eso es un poco lo que os quería decir para que tuvierais en cuenta y que conocierais nuestra experiencia. ¿Cómo hemos llegado a exponer los videojuegos y la clasificación de cara a los chavales? Como os he dicho, al hablar con la gente de estas tiendas, que son también gente joven, sinceramente, es muy agradable, nos propusieron cómo tienen ellos, cómo lo tienen distribuido en las tiendas, cómo hacen las clasificaciones. Conclusión, lo más fácil del mundo, no hace falta irse a la CDU ni nada, por plataformas. O sea, la gente va, yo tengo Xbox, yo tengo PS2, la PS3, por lo tanto, nuestra primera clasificación ha sido por plataformas. Hemos apostado por cinco porque consideramos que también pensando en estos fragmentos de edades había que alcanzar un poco lo más popular e intentar abarcar todo. Como os he dicho, posiblemente con el tiempo y el futuro nos lo va a dar dando, habrá que ir acortando, pues porque a lo mejor se posicionen otros videojuegos, otras plataformas en el mercado más que otras. Entonces tenemos PC, PS2, PS3, Xbox y Wii. ¿Vale? Y de ahí, una vez que establecimos por plataformas, lo que decidimos es ordenarlos, o sea, para poderlo buscar por títulos, directamente por el título del videojuego. Y eso fue un poco lo que vais a ver aquí, que es lo que voy a enseñar. Tienen su icono de forma frontal en el lado derecho, que ahora lo vais a ver. Y una de las cosas que, junto con los centros de interés, bueno, me dicen, junto con los centros de interés, me voy a dar prisa, que me dicen que me queda poco, que es que me enrollo mucho. Junto con los centros de interés, todos los centros de interés van apoyados por unos pictogramas, unos iconos. Se supone que, como estamos trabajando con gente que está muy acostumbrada al audiovisual, pues para qué explicarles a la gente de qué van las cosas. Mejor un icono que lo explique. Entonces, cada videojuego, bueno, y os pongo esto porque fue una exposición, pero cada contenido de nuestra biblioteca se refleja en un icono. Un ilustrador aragonés nos hizo estos iconos. Veis, para música, para cine y literatura, o sea, todos los libros que hablan, por ejemplo, sobre, ahora mismo me despisto, por ejemplo, sobre novela romántica. Seguro que tenéis muy claro qué libros o películas son novela romántica o cuáles son la novela erótica o cuál es la de terror. Bueno, pues lo mismo con los videojuegos. Nos tienen unos videojuegos en los que se habla sobre todo del contenido. Entonces, no solamente está la ordenación por plataformas y por títulos, sino que además aportamos información relacionada con el icono. En este caso, nos hemos bajado a los géneros. Entonces, tenemos, se ve un poco mal, que hice un poco la foto mal, tenemos los iconos, que es el icono este del casco y la pistola, que es de acción, de lucha, shooter, el del látigo que recuerda un poco a Yanda Jones, aventura gráfica, los de plataforma, arcade, que es Mario Bros, los juegos de rolo, estrategias, que suelen estar muy motivados en el ambiente medieval. Por supuesto, los deportes y velocidad, que por excelencia es Fórmula 1 o la moto. Y luego, por supuesto, los sociales, que un poco surgió a través del karaoke, que yo creo que fue el primero. Bueno, pues esa es la información que damos en los videojuegos. Por lo tanto, este es el icono y veis que en la misma portada del videojuego el tejuelo está arriba, veis que pone arriba el Xbox. Hemos cogido, si escribimos a Wii, a PS2, PS3 y a Xbox, solicitando si podíamos hacer uso de su logotipo de Xbox, Playstation y Wii. Y nos dijeron que sí, que en principio sí. Entonces, arriba veis que pone Xbox, luego ya el título y luego ya el icono, que es lo que nos indica un poco de qué va, o el contenido. ¿Vale? Realmente, el contenido nos viene bien un poco para clasificar y para un poco orientar a la gente. Pero os puedo decir que a los chavales les da igual. Sinceramente. Se lo saben todo bastante mejor que nosotros. ¿Vale? Sí que… Sí que… Bueno, lo vais a ver. Sí que respecto a esto os quería comentar que hay… Además de estas cinco plataformas, tenemos mucha demanda, sobre todo los más jóvenes, de la PSP. ¿Vale? Ahí sí que… Bueno, yo en persona y bueno, apoyado luego con mi equipo de trabajo y tal, sí que hemos decidido no porque yo creo que ya abarcamos suficientemente plataformas para todos los públicos y ya creo que es un objeto demasiado de lujo como para también tener videojuegos de PSP. Por lo tanto, ya hemos dicho que no y no creo que vayamos a comprar. A no ser que se instaure como el único sistema, pero no creo. ¿Vale? Bueno, entonces, deportes. Vais viendo un poco los íconos. He traído esta muestra para que vayáis viendo. Una de las cosas que también os quería comentar que… Bueno, plataforma… Yo para que veáis un poco un… Más o menos a qué videojuego les estamos poniendo… Les estamos poniendo un poco los íconos y qué íconos. ¿Vale? Otra de las cosas que hacemos para manipular el videojuego es que a la vez que los videojuegos, como ha dicho Carlos, lo hemos integrado totalmente en la biblioteca junto con otros fondos. Entonces, a todos nuestros documentos de novedades se les pone esta etiqueta fucsia o rosa. Aquí sale Rosita, pues es más bien fucsia, con lo que es el clip del ratón, que eso quiere decir que es novedades. Empezamos haciéndolo cada dos meses, pero ya hemos establecido que es estacional. O sea, ahora mismo son las novedades de otoño. Por lo tanto, los videojuegos también tienen sus videojuegos de novedades y su esquina. Entonces, que sepáis que la señalización para saber a la gente cuál es la novedad es este. También os puedo decir que desgraciadamente nunca está en el carro o en la biblioteca, porque se lo reservan, les llamamos, lo cogen, lo reservan, les llamamos, lo cogen, lo reservan. Entonces, hay videojuegos que nunca llegan a estar en la biblioteca. Y que también es verdad que llega el jueves, bueno, antes era el viernes, pero ahora es el jueves, y desaparece el fondo de videojuegos, películas, música, porque la gente es verdad, no sé, aquí, pero por lo menos en Zaragoza, y me ha comentado compañera Mónica que en Barcelona también, lo siento, la crisis está haciendo mella, la gente viene, las bibliotecas cada vez más, se coge esos fondos, se queda en su casa, se compra las palomitas, se toma la caña y no sale. Entonces, de verdad que lo hemos notado muchísimo. Y antes venían los viernes, pero como la gente se ha dado cuenta que los viernes no encontraba lo que quería, ahora se viene los jueves, con lo cual desaparece todos los jueves. Entonces, las novedades, desgraciadamente, en videojuegos las pueden ver en las guías nuestras, las editamos solo de forma virtual, o bien en las pantallas que tenemos o bien en el Facebook. Y otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que todos nuestros documentos, para mayores de 18 años, llevan esa etiqueta verde fosforita arriba, tanto las películas, como los cómics, como en este caso los videojuegos, y que en este caso coincide con el código PEGI. O sea, el código PEGI es algo que también seguimos bastante a rajatabla, sobre todo a partir de 12 años y a partir de 16. Consideramos hasta ahora que es el código internacional el que nos establece qué cosas se pueden prestar o bien por lenguaje SOED, por violencia y tal. Y entonces, os vais a encontrar, por ejemplo, yo me encuentro que muchos chavales dicen, ah, pero si esta película, o sea, si este videojuego ya lo he visto con mi amigo y no ha pasado nada y era tal. Entonces, sí nos negamos tajantemente a que aparezca en su ficha, en su historial de la biblioteca, que se ha llevado ese videojuego de más de 18, de más de 16 o de más de 12, si tiene 11, en este caso si tiene 14. Entonces, lo que sí que somos muy tajantes en que tienes que traer a tu padre o a un adulto y él se lo llevará pero con su carnet, ¿vale? Yo creo que, sobre todo a partir de 18 años, pues hay una política, somos una institución pública y ahí sí que nos lo podemos permitir. Tenemos que hacer una educación o por lo menos seguir unos trámites bastante estrictos. Lo que hagan fuera de allí ya no es asunto nuestro, ¿vale? Pero que lo tengáis. Nosotros lo tenemos bastante. Pensar que cuando rellenan la solicitud para ser el carnet de socio en nuestra biblioteca, si son menos de 18 años, nos tienen que traer autorización de los padres, tanto para uso de materiales como para uso de internet, ¿vale? Eso lo llevamos de forma muy estricta. Y, por supuesto, el código PEGI, ¿vale? Una de las cosas que tenemos es que, lo que habéis visto en los videojuegos en las estanterías, las cajas están vacías. Y entonces tenemos cajoneras donde en carcasas slim es donde tenemos reproducido, fotocopiado la portada de la carcasa y entonces ahí es donde nos tienen que venir al préstamo, al mostrador y nos lo piden. Entonces, por eso hay la caja vacía y pone, solicita el disco en el mostrador de préstamo. Y luego, como tuvimos que comprar videojuegos nuevos, en la primera tanda se compró tanto, muchos videojuegos nos vinieron con accesorios, ¿vale? Entonces, hasta hace, bueno, hasta este verano no sabíamos qué hacer muy bien con los accesorios, porque nos daba un poco de apuro y tal. Pero a partir de este verano vimos que decimos, ¿para qué lo vamos a tener guardado? ¿Y por aquí lo vas? Porque decíamos, va, ¿lo sorteamos con alguna cosa? Pues no. Entonces, lo que hemos hecho es catalogarlo con material anejo. Ponemos aquí que este videojuego incorpora accesorios y solicita el mostrador de préstamo. Entonces, es material anejo, lo tenemos también en el mostrador. Nos lo tienen que pedir un adulto mayor de 18 años para hacerse responsable. Tiene una ficha como de las típicas hojas de antes, la que firma, una es la que da él y otra nos la que damos nosotros para asegurarnos de que lo va a devolver. Ahora mismo los accesorios que tenemos, micrófonos, volantes, alfombras, ya no me acuerdo qué más. No, guitarra todavía no. Guitarra todavía no, no. No tenemos. Veis, en este caso es el micrófono. Entonces, esta es la caja donde lo tenemos y la cartula donde pone. Veis, esta es la tarjeta de solicitud del accesorio, ¿vale? Donde la tenemos en la caja, ellos lo firman y ellos se quedan otra, ¿vale? Un poco para que sepáis un poco qué es lo que hacemos con los accesorios, que en un momento dado pues no sabíamos muy bien si ponerlo o no. Entonces, al final fue, un poco esta es la solución. Una de las cosas que ha insistido, que ha comentado Carlos y que nos la metes con este fondo, sino con todos, es que lo que intentamos hacer es referencias cruzadas. Les he puesto este ejemplo, por ejemplo, la PS3 de los Beatles, este videojuego, lo que veis aquí dentro de la carcasa, tiene una etiqueta en la que dice que en el fondo de música, con el icono de pop, de música pop, puedes encontrar la música de los Beatles, ¿vale? En este caso, el de Tomb Raider, diez minutos, no solamente puedes hacer el videojuego, sino que ponemos que puedes ver la película de Lara Croft en el apartado de cine y televisión y pensar que en la película, cuando vayáis a buscar la película, se me ha olvidado hacer el simil, cuando se van a buscar la película de Lara Croft, allí les pondrá que pueden jugar o pueden ir al videojuego en el fondo de videojuego. Pero no solo eso, aquí nos falta también el del cómic. Pueden ir a leer el cómic de este videojuego de Lara Croft, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que intentamos hacer, que todo el fondo esté interconectado, que nosotros, la idea es que el videojuego les lleve al chaval a ver una película, de la película lleve a ver un cómic, del cómic se interese por la guerra a las galaxias, de la guerra a las galaxias se interese por la biografía del George Lucas y de ahí vaya enganchando, ¿vale? Entonces, sepáis que no solamente lo hacemos en esto, sino lo hacemos en todo el fondo. O sea, cualquier libro que cojáis, cualquier película, cualquier videojuego, cualquier cómic que esté relacionado con otro fondo, vais a encontrar, se va a encontrar con estas etiquetas. Entonces, yo creo que es súper importante porque lo que le haces ver es que esto no es algo aislado en la biblioteca que puede coger, sino que está relacionado. Y además, pensar que en este caso muchos chavales no saben que primero fue el videojuego y que después fue la película y después fue el cómic, ¿vale? Entonces, lo mismo que muchos chavales ven 300 y dicen, hasta qué película más buena. Y le dices, no, pero 300 viene del cómic. Por lo tanto, muchos han ido a parar al cómic porque primero han visto la película, ¿vale? Entonces, eso es una idea que yo creo que debemos aprovechar y que es bastante interesante. Y yo creo que hasta ahora nos ha funcionado muy bien y es bastante positiva. Os comento una anécdota que tengo muy curiosa. Pues a raíz de 300, un chaval se aficionó, el típico, porque a mí me ha tocado también estar mucho el mostrador, pues por eso, por falta de personal. Y la verdad es que lo agradezco porque es cuando más te enteras de toda la gente que pasa, ¿no? Entonces, el típico chaval que se aficionó, entonces, luego me dijo, oye, ¿y cómo...? Porque le gustaba mucho el manga, pero solo le gustaba el manga. Entonces, le dije, ¿has visto 300? Sí, pues cógete el cómic de 300. Ah, vale. Y le dije, oye, pero siento que te gusta el manga. Ahora, tú no has leído... Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama. La historia, que son dos tomos sobre la historia del manga. Perdonad, ahora no me acuerdo cómo se titula. Que habla sobre la historia de Tezuka. Bueno, es un cómic... ¿Alguien no sabe cómo se titula? Es que ahora no me acuerdo. Bueno, es un cómic de dos volúmenes que habla sobre la historia del manga. Y ahora cómo surge Tezuka, cómo empieza a dibujar el Astro Boy, el Dragon Ball. Entonces, le dije, oye, siento que te gusta el manga. ¿No has leído? Dice, no, jolín. Pues ahora lo tengo súper aficionado, no solamente al manga, sino a todo el cómic, ¿no? O sea, que pensar... Un chaval de 13 años, que dices, un friki, pero no es un friki. O sea, que si les das un poco de pautas, sí que acaban enganchados, ¿vale? Y este chico, ya te digo, acabó en el cómic de disque no era manga un poco por 300. Por eso os he puesto un poco la enedota, ¿vale? Entonces, que penséis también en eso. Una... Bueno, y de ahí creo que no sé si... No, no he puesto ya ninguna cosa más. Sí que quería hablaros de nuestra política de préstamo. Como pertenezco a las red de bibliotecas de Zaragoza, al tener el catálogo colectivo y la política común, teníamos... Ahí tenemos que se prestan cinco documentos. Pueden ser cinco documentos de cualquier cosa. O sea, que podían ser cinco videojuegos, cinco películas, cinco libros, tres libros... En total tenían que ser cinco, ¿vale? En el que los libros, junto con los cómics que están dentro del fondo de libros, son 21 días y el resto son siete, incluidos las revistas y los videojuegos siete días. Incluidos los accesorios. Los accesorios cuando se prestan siempre es lo mismo que el videojuego. Hasta el mes de diciembre del año pasado, pues estábamos prestando los cinco documentos que querían independientemente del soporte, del fondo. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta, yo creo que ahora, un poco antes del puente de la Inmaculada, el año pasado, que nos quedábamos sin fondo. Que los chavales, aunque no les diera tiempo, pues venía una cuadrillita de cinco y cada uno se llevaba cinco. Se llevaban veinticinco. Y decías, ostras... Pero es que claro, tardaba una semana y como encima se retrasaban, aunque les sancionabas, como que, bueno, les daba igual. Dicíamos, no puede ser, porque es que había gente que sabía que había videojuegos, pero no los veía ni en las estanterías. Los veía pues por las guías y por las novedades de la pantalla, pero no sabía. Entonces, tuvimos que limitarlo a uno, a uno por carnet. Y no pasa nada, se han acostumbrado, lo entienden perfectamente y yo creo que es más que suficiente. Y entonces, esos cinco que venían, pues solo se llevan cinco, pero que sepáis que entre ellos se los intercambian. O sea, que es lo más habitual. Y lo que hace, lo que sí que entonces, lo que ha funcionado mucho mejor es la renovación. Solo dejamos renovar una vez para que ese videojuego pueda salir a otra persona. Y sí que dejamos reservar, una vez que lo han renovado otra vez, pues si quieres lo puedes volver a reservar. Con lo cual, las reservas en videojuegos, por ejemplo, se nos han disparado bastante. Una cosa que me viene ahora un poco a la cabeza es que, a pesar de que tenemos una biblioteca nueva, a pesar de que tenemos fondo de videojuegos, fondo de cómics, dentro del fondo de literatura, el de cómics es el más importante que tenemos, sí que siguen siendo, el mayor préstamo de documentos siguen siendo los libros y los cómics. Por mucho que renueven, por mucho que dices, vale, el videojuego está muy bien, pero que penséis que no va a acaparar toda la biblioteca, el préstamo. Y que sigue habiendo gente, y sigue habiendo jóvenes, que siguen llevando cómics y libros y novedades. Y el diario de Gregg, que están los más jovencicos, los de 12 años, el diario de Gregg y todos estos. Y Narnia, y ahora lo del crepúsculo, siguen llevándose, y en mi biblioteca concretamente, el préstamo sigue siendo el libro, el fondo libro, el libro cómic, vale, o sea, en porcentaje. Bueno, el procedimiento sancionador, casi prefiero dejaroslo, pero que sepáis que, bueno, como tenemos el catálogo, o sea, el programa APSIS, por lo tanto, no sé si aquí lo conocéis, pero ya sabéis que, según la política, pues por dos días que te retrasas son dos días de penalización, se duplica, vale, pues es lo mismo. Solo que luego, si hay tiempo, pues explicaré un poco más la problemática que nos hemos encontrado un poco con alguno de los, y la casística un poco, con alguno de los jóvenes, vale. Y para terminar, que ya me están aquí un poco metiendo prisa y no quiero alargarme. Hemos hecho, bueno, hemos hecho una actividad y este viernes hacemos otra. Uno de los fines de la biblioteca era que todos nuestros fondos se tenían que reflejar en actividades o en difusión, todo, independientemente sea guías de montaña, mapas del Pirineo, o, no que sé, o libro de tatuajes, vale. Todo se tiene que reflejar en actividades. Una de las cosas, pues, era hacer algo con los videojuegos. El día, el día, los dos días de la inauguración que tuvimos, hicimos este torneo de videojuegos de fútbol, donde participaron 30 chavales y, entonces, a través de pantallas que tenemos en el edificio, aquí lo veis, bueno, hicimos la decoración de este especie de campo de fútbol, bueno, perdón, era el torneo de fútbol de la FIFA 2, que coincidió con el campeón, con el campeonato, lo de Sudáfrica, perdonad que soy un poco ignorante de fútbol, con lo de Sudáfrica, porque fue en julio, por lo tanto, la final, porque fueron compitiendo de dos en dos y al final se quedaron solo dos, que son los que competían con un videojuegos que tenemos al fondo, que lo vais a ver, pero los demás, al principio, fueron compitiendo con pequeñas pantallas de ordenador e iban compitiendo. Y la final coincidió, creo que, que eso, que iba a ser el, la final de, no sé cuándo se jugó, por ahí, sí, pues al final conseguimos que coincidiera, o el día de antes, ¿vale? Una de las cosas que siempre voy a deciros es que colabora con nosotros también en la biblioteca y en actividades, y concretamente también en el espacio videojuegos, los voluntarios por Zaragoza. Zaragoza tiene el cuerpo de voluntariados, que son los voluntarios que se han retomado de la Expo, de la Expo 2008 de Zaragoza. Ahí hubo muchos voluntariados, pues los voluntarios han seguido, han formado parte del cuerpo de voluntarios de Zaragoza y colaboran en la biblioteca, en la BJC. En la BJC. Y en todos los eventos también los tenemos allí con sus chalecos un poco controlando y haciendo un poco de asesores, ¿vale? Entonces, estuvo, bueno, estuvo muy emocionante y la verdad es que os invito. Aquí fue contratar a una empresa, a una de las tiendas que había, este año ha sido a la otra, que organizó todas las liguillas, los equipos, y simplemente, pues, se encargaron ellos. Nosotros un poco hicimos el premio, creo que en esta fue la Wii, ahora va a ser la PS3 con la FIFA 2012. Es lo que, la actividad que hemos hecho. Y para este viernes que viene, este viernes día 2, lo que hemos hecho es volver a hacer lo mismo con la FIFA 2012. Entonces, van a estar desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche jugando, bueno, haciendo el campeonato. Y, bueno, están aquí los... Aquí es donde están compitiendo estos dos que están a la izquierda, están compitiendo en la pantalla esa grande, ¿vale? Que era la final. Y esto es lo que hacemos este viernes, el Cubic Game Connection. Que el primer premio es una PS3 con la FIFA 2012 y el segundo y el tercero, el segundo que es el juego FIFA 2012 para PS3 y otro juego. Y el tercero creo que es el de la FIFA 2012, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hacer este viernes. Ya tenemos 60 personas apuntadas, o sea, el doble del año pasado. Han coincidido que son sobre todo jóvenes, o sea, entre los 12 y 14 años, porque sí que hemos limitado la edad a 12 años, ¿vale? Y los que... Y les hemos pedido una autorización de los padres a que les dejen venir a jugar. Incluso, y aquí lo pongo, bueno, esta es la ficha de inscripción, les hemos pedido un euro por inscripción para asegurarnos de que van a venir. Os explico, una de las experiencias que tenemos es que lo que es gratis, sinceramente, lo que es gratis no te aseguras que luego vengan, ¿vale? Desgraciadamente. Entonces, simbólicamente hemos puesto un euro, que a lo mejor también luego no vienen, pero bueno, habrá que subir la cuota si pensamos que nos fallan, ¿no? Pero en principio había 60 inscritos, tenían que ser de 12 años con autorización, les pedíamos en inscripción si querían jugar con su mando, que se lo podían traer, por si acaso aquello de que prefieren jugar. Están acostumbrados y, por supuesto, no tenían por qué ser socios de Qubit, ¿no?, de la biblioteca, ¿vale? Entonces, y si no eran socios, por supuesto, les vamos a pasar una ficha de solicitud, ¿vale? Funcionamos mucho, o sea, una de las cosas que nos ha inculcado un poco la fundación y que estamos viendo era un poco trabajar como si fuéramos empresas, o sea, trabajarnos el marketing y funcionar con empresas. Nuestros usuarios no son usuarios, sino que deben ser clientes, por lo menos nos debemos a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué penséis en eso? Y gracias por oírme, creo que he llegado puntualmente. Y espero que os sirva todo lo que os he contado un poco, ¿vale? Nada, un comentario. Entre todos hacemos Qubit, es nuestro lema y con el que terminamos todas las actividades, con el que terminamos los correos masivos, ¿vale? Porque creemos que solamente con las aportaciones, las sugerencias y lo que nos dice la gente es cómo podemos avanzar y podemos desarrollar la biblioteca, ¿vale? Gracias.